Todo lo que sé es que no miento Todo lo que sé es que lo siento Cuando te digo que vivo por ti Todo lo que sé es que te quiero Todo lo que sé es que me muero Si no me quieres tal como yo a ti Si no me perdonas yo sufriré por ti Si tú me abandonas que será de mí Sé buena persona y perdóname una vez más Todo lo que sé es que no miento Todo lo que sé es que lo siento Cuando te digo que vivo por ti Si fue culpa mía no obré con intención Si no, no diría que tienes la razón Olvida aquel día y perdóname una vez más Todo lo que sé es que te quiero Todo lo que sé es que me muero Si no me quieres tal como yo a ti No te vayas, vuelve junto a mí No te vayas, vuelve junto a mí No te vayas, vuelve junto a mí No te vayas, vuelve junto a mí